Al ser preguntado a Eduardo por la edad de su hermana, respondió, cuando yo tenía 14 años, mi hermana tenía la mitad de la edad que tenía mi padre. Hasta ahí, hemos visto que hay tres personas, ¿verdad? Una de ellas es Eduardo, la hermana y el papá. Listo, ahora vamos a ir rellenando. Dice, cuando yo tenía, yo tenía significa que es en el pasado, ¿verdad? Pasado. Pasado, ¿qué ocurre en el pasado? Cuando yo tenía 14 años, o sea, cuando Eduardo tenía 14, mi hermana, o sea, acá, tenía la mitad, o sea, esto es la mitad, la mitad es sobre 2. La división entre 2, ¿mitad de quién? La mitad de la que tenía, también en ese mismo pasado, como no se sabe qué edad tiene su padre, cualquier letra, le puedes llamar X. Así que acá sería X sobre 2, o sea, la mitad de la que tenía su padre, ¿no? Ya está. Actualmente, o sea, en el presente, sucede lo mismo con mi edad y la edad de mi padre, o sea, que es la mitad, o sea, el padre que no sabemos cuántos años, como le voy a sacar mitad, me conviene colocarle un 2 acá. Ahora sí, la mitad de 2Y, o sea, ocurre lo mismo ahora en el presente, que ahora Eduardo tiene la mitad que la de su padre. Hasta acá ya está, ahora, en cambio, hace 16 años, no es este pasado necesariamente, ¿verdad? Hay otro pasado, así que, a ver, acá le vamos a borrar, porque no va a haber futuro. Le podemos colocar pasado 2, o pasado, eh, hace 16, o sea, pasado menos 16 años, ¿de acuerdo? Ya, entonces, como ahora se habla de quiénes, a ver, hace 16 años mi edad era la mitad de la edad que tenía mi hermana, o sea, Eduardo y la hermana, pero de la hermana como no se ve, a ver, le vamos a asignar una variable cualquiera, a ver, por ejemplo, Z. Acá es pasado, o sea, menos 16, o sea, le tenemos que restar 16 años, ¿verdad? Entonces, como los que se van a comparar son Eduardo y su hermana, entonces, a esos dos, ¿de acuerdo? Acá está, le quito 16, acá también. Listo. Por una cuestión de orden, esto se puede trasladar para acá y no hay problema, ¿de acuerdo? Solo para no confundir, listo. Bueno, menos 16 años. También lo podemos hacer para que no haya lío, pero no se sabe si el pasado está antes o después que este otro pasado, así que mejor lo dejamos ahí, ¿de acuerdo? Ya está. Ahora, ¿qué más? La pregunta, ¿cuántos años tiene la hermana de Eduardo? Bien, de acá vamos a sacar algunas ecuaciones. Primero, ¿qué es lo que ocurría acá? En cambio, hace 16 años, o sea, aquí, mi edad era la mitad, o sea, edad de Eduardo, esto. Era la mitad. Mitad ya sabemos qué significa sobre 2. ¿Mitad de quién? De la edad que tenía mi hermana ahí mismo, ¿verdad? O sea, z menos 16. Aprovechamos para desarrollar esto. A ver, 2 que está dividiendo a todo esto, va a pasar a multiplicar al otro lado. 2 por y. Sería 2y. Ahora, 2 por 16. Y como 2 ya se fue, baja. Listo, ahora podemos despejar, por ejemplo, cualquiera de las letras. Por ejemplo, voy a despejar z. A ver, menos 16 lo mando para el otro lado. Pasa como más 16. Podemos ir empezando despejando z, pero más adelante si nos conviene despejar y, lo despejamos, ¿de acuerdo? Menos 32 más 16 es menos 16. Listo. Ahora, ¿qué más? Ahora, hay otras ecuaciones, ¿verdad? El tiempo que pasó del pasado para este presente es el mismo para cada uno, ¿verdad? Esta diferencia de años es la misma. Entonces, si restamos y menos 14, es igual a lo que pasó entre presente y pasado de la hermana. Z menos x medios y también es igual a lo que pasó por acá, ¿verdad? 2y menos x. Listo. Ahora, podemos juntar. A ver, por ejemplo, para que hagan juego, para que todos intervengan, podríamos igualar esto con esto o también con este otro. Bueno, acá me convienen ellos dos primero, ¿verdad? Porque tienen y, así que empezamos a ver igualando. Acá sería y menos 14 y por acá 2y menos x para despejar y. Porque este más y va a pasar para el otro lado. Este menos x viene. Este más y pasa al otro lado como menos y. 2y menos y que está viniendo sería y nada más. Acá ya tenemos otra ecuación. Ahora, el que no elegí todavía es este, ¿verdad? A ver, ¿con quién podríamos juntarlo? A ver, digamos con el que está por acá. Si es que no se llega a nada, pues cambiamos, ¿de acuerdo? A ver, esto igual a esto. Tiene una fracción. ¿Y qué hacemos cuando hay alguna fracción? Pues multiplicamos por 2 a todo. 2 por zeta. Ahora, por 2 porque 2 es el que está debajo. 2 por zeta es 2z. Ahora, a esto cuando multiplicas por 2 se elimina con el 2 de abajo y solamente queda x. Ahora acá por 2. 2 por 2 es 4. Con el y. Ahora, 2 por x es 2x. El x podemos despejar, ¿verdad? Entonces, a ver. ¿Tenemos alguna variable? ¿Todavía no? Bueno, sí, ¿verdad? Acá tenemos el 2z. Primero vamos a ir despejando. A ver. O de frente también. ¿Cuánto es 2z? Lo saco de acá, ¿de acuerdo? Aprovechando que ya teníamos z. Quiero 2z. Así que pongo por 2 acá y también por 2 a todo esto. 2 por 2 es 4 con el y. Menos 2 por 16, 32. Listo. Acá está 2z. Así que lo voy a traer aquí. Baja. Listo. Ahora vemos que... Ah, acá hay un 4y. Acá también. Cuando hay números iguales en lados opuestos del igual, se eliminan. Es como si uno se pasaría a restar al otro lado. Se va. ¿Qué es lo que quedó? A ver. Menos 2x lo traigo acá y cambia de signo. Sería 2x positivo. Acá se queda la variable. Y el que no tenía x, o sea, menos 32, lo mando a este lado y cambia de signo. Restamos. Y ya tengo x. Entonces ya puedo tener y porque puedo reemplazar acá. Sería 32 menos 14. Y queda 18. Entonces también puedo tener z, ¿verdad? Reemplazo acá. 2 por y, o sea, 2 por 18, 36 y menos 16, 20. ¿Qué es lo que nos preguntaban? ¿Cuántos años tiene? O sea, en el presente. La hermana de Eduardo. O sea, la hermana. En el presente, la hermana tiene z. Entonces, como ya tenemos z, 20. Entonces tiene 20 años. Esta sería la respuesta. Acá le ponemos... La hermana tiene 20 años. Respuesta final. Y ahí termina.